¡Bombs protected! Hostia, puta ¿acaso no? ¡Espera! ¡Que yo se os he ido bien! Hostia, Nico, pero eso te oye fatal, eh ¿eh? Que duro, espérate Como se fuese un micro de webcam, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Cholo! No tienes caso, ¿eh? ¡Uh! Que bien viva esto Tenemos al Marfi... La seca... ¡No, no, no! ¡Ahí abro yo! Ah, vale, ¿qué tienes? ¡Hostia! No, no Este me da tu micro Se te ve muy raro, Nicolás ¡Ahora la apañas! De momento juega O sea, se te oye, si tienes que dar alguna info se te oye Vale, vale, el de ahí sale a la derecha Ya me ha roto la cámara ese Cuidado, Dan Miguel ¿What? ¿De dónde? ¡Hostia! ¡En camping, tío! ¿Cómo no me puede saltar la cabalera? ¿Voy Zenes? ¿Cómo? Caleras amarillas ¡Gelau, gelau! Buah, él te pilla Joder ¡Ahí, eso fue! ¡Gracias! ¡Gracias! Joder No te lo he rotado Héctor Y por mí no traes a la Ayan ahí Puntis Uy, casi me llevo al ace, tío Gracias, gracias, por gracias Daña en toro, creo Abren con Maverick Tira C4 de allí, me da La llena otra vez de escaleras De atrás Se culen a Neko, si lo ven mal ¿Habéis quemado? Me ha entrado, creo Está muy tocado ese Sí, me ha entrado aquí, Candy, Candy Tengo una de bajos de amarillo Ha entrado otro, Candy, por la ventana Tira este, vigilo, cámara, Candy ¿Literas? No, tío, toro, toro, ha entrado, ha entrado Juegos, creo que hay uno Sí, Juegos, entra, baña 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 Juegos, buena info, tío Buena info Juegos, enrique, tío, que de verdad Increíble Ay, bueno, mola el smoke Buena, Giri, buena A esta sí le puedo hacer el Maverick Al Maverick, la que hago yo en club Me acabo de dar cuenta ahora Yo me acabo de cargar a Thanos Así que ya me puedo retirar Madre mía, ¿qué coño es esto, tío? Está en Rapper A ver, ¿dónde están las pichas? Derecha Están Rapper aquí Es que no sabe ni abrir, espera Sí, la verdad es que un poco Mira esto, tío Vaya desastre, de la apertura Sí, sí, se le puede hacer al Maverick Ah, de C4 Cuidado, he abierto un hueco en la ventana, ¿vale? Está el Jägger Quiladme espaldita, por favor Hay alguien en el garaje, ¿eh? Yo, aquí Eh, buen gosh Hay una litera Eh, amarillas, ¿vale? Voy a ver si le saco al de amarillas El de amarillas se ha bajado, ¿eh? Cuidado Sí Ahí está por toro Hay una más amarillas Está en toro, de la ventana de toro Las ondas también estaban amarillas, ¿vale? Reloading Estoy yo en amarillas Tengo el Jägger aquí Tírala, tírala, tírala ¡Madre mía! ¡De la que te acabo de salvar! ¡Mira eso! ¡Mira qué salvada, niño! ¿No la mató? ¿Dónde qué? ¡Qué entradinha! ¡Qué madre mía! Como se nota que estamos jugando a 40 de pin y uno a 60 Joder Ustedes pueden estar en el mismo sitio Ah, que no tienen bridge o no, anti-bridge Oye, chavales, que no les habéis visto, pero hay 4x4, señor, por la carretera Ya Nosotros aquí pegándolos y los 4x4, por la carretera Lo que es la vida, tío Doc, spawn killing pin 4 Doc, spawn killing pin 4 Espera, no Twitch, no, espera, espera Bueno, espera Está aquí, está en esta ventana Se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido Oh, hay mute Opa Pronto Dale, dale, dale ¡Liter, aliter! Os lo coméis ¿Lo habéis muerto? Ay, mierda, que me he parado con el Lion, tío Oye, si me pineáis la mira, la puedo romper desde abajo, eh Ah, yo tengo la Twitch para romperla yo ¿Dónde está la mira? ¿Dónde está la mira? Eh... Dos en bomba chica Eh... Bomba chica, el Doc, perdón Tenemos ya amarillo, ¿no? Voy con vosotros Uno te ha tocado ¡Mueve! ¡Está en baño! ¡Está mal! ¡Puta madre, me como yo ese C4! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jos! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que hay en la vida, eh Yo os salvo de los C4 Si vosotros me vendéis en los C4 ¡Ja, ja, ja! ¡Madre, madre! ¡Ja, ja, ja! No os he dicho nada, simplemente he corrido, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya veo de qué palo vais ¡No! A ver La cosa es... La cosa es... Anda, agregad, agregad a este muchacho Me lo agrego yo, espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!